Máscara Hay un rostro detrás del temor de vivir Un reflejo nocturno del ser que hay en ti Atrapado en tu eterno disfraz Triste ver caminando por doquier Gente que pretende ser todo lo que no es Lo que no es es la forma en que puedes ver Este juego acontecer Interpreta tu papel Un santo pretende ser Pero puedo entender que no existe un poder Que permita curar nuestra enfermedad Qué terrible ver la vida pasar Dentro de este disfraz Mira a tu alrededor Es tan difícil descubrir Que existe bajo nuestra superficie Mira bien en quien confiar No puedes descuidarte Porque el hombre es el maestro del disfraz Entonces cuál es el secreto Cuál es la verdad y cuándo Porque en nuestro interior cada ser se divide En dos Casi todo aquel que besó tú o yo En la que pretenden ser pilares de la sociedad Modelos de prosperidad, de sobriedad, de falsedad Que siguen sus anhelos de notoriedad Las damas más puras y castas Los hombres más rectos que hay Pueden verse muy bien Pero son más perversos que tú Y que tú Asesinos que rezan sagrada oración Y maestros que mienten en cada lección Tú elige Porque es todo un disfraz Todos somos el bien Todos somos el mal Si te atreves decides cual quieres jugar Esperando romper El maldito disfraz Gente que representa al poder Con hipócrita expresión Que es difícil creer No sería sorpresable Un acuerdo acontecer Entre quienes curan que Se deben aburrecer Cuando llegue el final Todos quieren fingir Que al hablar ellos nunca quisieron herir La respuesta Todo es un sal Dentro de nuestra piel Somos dos en un ser Fusionamos maldad Junto con la verdad Es terrible No es posible ignorar No es posible ignorar No es posible Se quitar El amor Su disfraz Que hay detrás del disfraz Que hay detrás del disfraz No es posible